Las prioridades, primero, el pueblo, primero, la atención a la gente pobre, segundo, los pequeños comercios, tercero, los hoteles, porque son fuentes de trabajo, restaurantes, comercios, y va incluida toda la infraestructura, lo que tiene que ver con electricidad, con agua, las escuelas, los hospitales, la seguridad, todo, es un plan, pero a ver si podemos ya esbozarlo el miércoles para darle tranquilidad a la gente, decirles 20 mil viviendas visitadas, yo espero que avancemos con unas 10 mil por día, pero no vamos a esperar a que esté el censo terminado, que nos llevaría tiempo. Les hablaba yo de entregar por adelantado la semana próxima, si es posible, ya todos los programas, los apoyos de bienestar para adultos mayores, becas, jóvenes construyendo el futuro, personas con discapacidad, todo, esa es una buena derrama económica, va a ayudar, y otras cosas más, pero bueno, en miércoles lo vemos. ¿Hay empleo temporal para la gente que se quedó sin trabajo? Sí, va a haber contratación, sobre todo de jóvenes. Se va a ampliar el programa de jóvenes construyendo el futuro para trabajos de limpieza y todo lo que se requiera. No les va a faltar el trabajo y la alimentación.